¿Pepe Aguilar es el responsable del distanciamiento entre Ángela y Majo? Desde hace tiempo se viene hablando acerca de lo que está pasando en la familia Aguilar, sobre todo con las más jóvenes, Ángela y Majo, pues bajo sus palabras, en el pasado eran realmente unidas, sin embargo a día de hoy, parece que esa familiaridad y estrecha relación se ha ido enfriando a tal punto que prácticamente ya no se conocen, siendo que en los últimos tiempos Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr., se ha robado la mayoría de miradas a raíz de bastantes escándalos que tendría su prima, y es que entre tantos, se habla del por qué Pepe Aguilar, tío de Majo y padre de Ángela, jamás la ha invitado a participar en Jaripeos Sin Fronteras, sino realmente un show musical por parte de la familia Aguilar, siendo ahora en un breve encuentro con los medios en la cual la cantante de amor ilegal y cómodo olvido, hablaría acerca de su ausencia en uno de los eventos más importantes de los Aguilar, siendo que en este mismo encuentro con los medios, Majo fue cuestionada acerca de distintos reportajes que la señalan por traicionar a la familia Aguilar por estar de gira ahora con Ana Bárbara, en vez de participar en Jaripeos Sin Fronteras, por lo cual sin guardarse nada, la hija de Antonio Aguilar Jr., dijo que a pesar de no formar parte del show, mantiene una excelente relación, y ella se alegra por el gran éxito que está consiguiendo en sus presentaciones por Estados Unidos y México. Por otra parte, Majo aseguró que cada quien arma su proyecto, y que fue su tío, Pepe Aguilar, el que decidió que el evento Jaripeos Sin Fronteras no contara con su participación. Detallando que el cantante de prometiste, fue el encargado real de escoger todo lo que formaría parte de esto, entre ello incluyendo a su hermano, Antonio Aguilar Jr. Mi tío se le hizo lo más conveniente que estuviera mi papá, que estuviera Ángela, que estuviera Leonardo y todos ellos, y ya, todo bien. Finalmente, Majo confesó que está muy agradecida por formar parte de otros shows, terminando con la polémica a señalar que le gusta mucho, que toda su familia vaya bastante bien, pues a pesar que no están tan juntos como en el pasado, desmintiendo de paso que, la distancia entre ella y su prima realmente exista, al menos de primera manera, ya que muchos señalan que es bastante raro, que las cantantes todavía no hayan colaborado, y que de manera reciente, no exista ninguna foto de ambas juntas. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.